Maldad, rencor, avaricia, que estén. Hola a todas y todos, ¿cómo están? Bienvenidos y bienvenidos un día más a mi maravilloso canal. Normalmente para terminar el año hago un preguntas y respuestas, no hago un resumen del año. Pero este año dije, mira, pues vamos a hacer algo original que no hace nadie en YouTube. Vamos a hacerlo diferente, vamos a hacerlo ameno y todo el rollo. ¿Qué pasa? Que yo dije que no fueran preguntas de reality. Hay preguntas que no son de reality en sí, sino de cosas de, pues, creo que alguien me preguntó por qué me gustan mucho los reality. Eso sí, eso sí, quiero decir, pero no quería preguntas de, ¿qué opinas de Luitingo y Jessica? No sé qué. Eso era lo que yo quería evitar. Al embarea, ¿y dónde han sido esas famosas preguntas? Pues en Instagram. Si me sigues en Instagram, no te vas a perder estas dinámicas tan chulas y divertidas. Hay gente que ha hecho preguntas demasiado íntimas, pero yo dije que iba a responder todo. Y creo que es la gracia de este tipo de preguntas y respuestas, que ustedes me conozcan un poco más. De todas maneras, yo hay determinados temas que los voy a tratar muy por encima. Si a alguien le ha quedado alguna duda o alguien quiere aclarar algo o lo que sea, me puede mandar un mensaje privado y yo respondo sin ningún tipo de problema. Pero al estar en la red social donde estamos y que nos ve todo tipo de gente, yo voy a ser muy cuidadoso con según qué tema, incluido salud mental. Porque al final hay gente muy susceptible que puede, que si yo cuento algo determinado que me ha pasado con la ansiedad de este año, se somatice o lo que sea y podamos tener un problema. Entonces yo no quiero ser el responsable de que nadie, pues, porque hay gente que somatiza mucho. Entonces yo no quiero cargar con ese peso, no quiero terminar el año mal, ni empezarlo peor. Peor. Entonces, lo que vamos a hacer es que a lo mejor, pues, contaré un poco por encima y tal, pero no profundizaré. Si alguien tiene alguna duda de lo que sea o cualquier cosa de lo que yo hable durante todo el vídeo, del tema que sea, siempre puede recurrir a mí de manera privada para preguntarme algo puntual. Ahora, tres mil preguntas mañana. Bien, vamos a comenzar y este vídeo se lo voy a dedicar a los miembros del canal, obviamente, porque sin ustedes, díganme, ¿qué hago yo aquí? Si la gente no se uniera como miembro del canal, YouTube a mí me hubiera fundido este mes. Pero bueno, y también quiero dedicárselo a Nuria Pozo Ruiz, que ha contribuido con el canal, con un Paypal. Muchísimas gracias, guapísima, y gracias, 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 porque a tu salud me he comido un McDonald's. Y me hizo gracia una vez una chica que me dijo, pide tu McDonald's que hoy hay gala. Y dijo, vale, pero tal, y luego la empecé a seguir y todo el rollo, y nos hicimos amigos y tal. Así empezó una bonita amistad. Ay, las preguntas, preguntas, preguntas. La gente es muy curiosa y la gente... Bueno, preguntan cosas también un poco random, pero en general me han parecido preguntas bastante diferentes, con lo cual puede quedar un vídeo divertido. Recuerda suscribirte, que no creo que hayas llegado aquí por este vídeo, porque esto es solo para mis suscriptores habituales. No lo hago para que venga gente nueva, lo hago para los que ya me conocen. Pero bueno, si has caído por aquí, porque te aburrías, pues... Pues bienvenida, o bienvenido. Babu Ponte me pregunta el número de mi pie. No sé con qué intención, pero... ¿Eres Marta, piececitos wallpaper? No, pero... Pues llevo un 41. Tengo un pie de muñequita. Bueno, un muñequita, un 41. Pero a ver, sí, para lo que suele ser un hombre de mi estatura... Yo mido un 1.71, un 41 de pie. Está bien, 1.1. Y peso 81... Bien, ¿no? Bien. Está todo como muy equilibrado. Elena Moy dice... ¿Qué es lo que más te gusta hacer en tu tiempo libre? Además de ser cinéfilo. Bueno, pues lo que más disfruto es jugar a videojuegos. Últimamente estoy jugando muy poco, porque he tenido entre el curso... Que por cierto, me han preguntado por Twitter. No me lo preguntaron para este vídeo, pero me preguntaron de qué era el curso. Es un curso de la Cámara de Comercio, de Marketing, de Agenda 2030. Son varios bloques, digamos que es como una mentoría. ¿Vale? Entonces, pues, te iban tocando tus pilares fundamentales, tus potencias... Cómo posicionar tu negocio, las finanzas para que tu negocio vaya mejor y todo el rollo. Yo lo aplico, obviamente, a mi negocio que es YouTube. Entonces, el curso era de eso. Pero mira, en mi tiempo libre, aparte de amargarle la vida a la gente que conozco... Que creo que es fundamental amargarle la vida de vez en cuando a alguien... A ver si me gano que me visite ya a Terefantasma. Me encanta el tema de los videojuegos. Obviamente, si es posible, algo relajado. Tipo los Sims. De verdad que me meto yo en cada embrollo luego jugando a videojuegos. Que al final, en el resumen del año, lo que más jugué fue The Last of Us Part II y Mortal Kombat 1. Y Cyberpunk, al final, los videojuegos son mi vía como de escape. Y sobre todo, juegos que pueda jugar en la Switch. Porque como me la puedo llevar al cagadero... Luego estoy tranquilamente, no tengo que estar pendiente. ¡Ay, me hago caca! Y tengo que poner pausa, sino que me llevo la consola al baño. Sé que no pinta nada, pero bueno. La lectura obviamente me encanta, pero por temas de tiempo leo súper poco. Me he leído hace poco un libro de Scotty Bowers. Que es un tío que era como gigolo, prosti... De famosos en el Hollywood clásico. No sé si recomendaré el libro o no. Porque hay gente que es muy sensible con los temas sensuales. Y es bastante escatológico lo que cuenta de algunos actores, ¿eh? Well. Y luego en la pantalla, en los eternos galanes. Y luego, estoy hablando de Tyron Power. Habla de Catherine Hepburn. Habla de... ¿Y cómo se llama? St. Anthony Perkins. Habla de Keri Grant. Habla de un montón de gente que fueron clientes suyos. Así que ahí tiene. Mira, en mi tiempo libre también me gusta cotillear sobre las guarradas que hacen los famosos. Me gusta estar con mi perro. Me da igual dónde, pero estar con mi perro. Y básicamente me gusta todo lo que conlleve despejar la mente. Porque acabo saturadísimo. Porque todo el mundo dice, ay, tienes que salir más de casa. Tienes que... No, porque yo cuando estoy en casa, normalmente estoy en el estudio. Cuando estoy en mi casa, lo que es en el salón, me gusta disfrutarlo. Y no ver un reality porque tengo que grabar un vídeo. Sino que a lo mejor si veo un reality, sea porque me apetece. Lulac dice, ¿te gusta Tom Hardy como actor? Me tiene enamorada. Bueno, a ver. No especialmente. Quiero decir, al final es un actor que bueno, que me gusta. No lo tengo yo especialmente en una lista de crashes. Pondré fotos por aquí para que la gente lo localice. Pero, bueno, no sé. Soy más de otro prototipo de actores. Físicamente incluso hablando, soy de otro prototipo más... Tipo Hugh Grant. Hugh Grant. Ay, lo que acabo de decir. Hugh Jackman o algo así. Hugh Grant no. Sacrifice 13 dice, ¿dónde serían las vacaciones de tus sueños? Pues mira, la verdad que a mí, en lo particular, soy bastante básico con el tema vacaciones. Me gusta que haya playa, pero también pienso... Ya playa tengo aquí todo el año y es una playa maravillosa y majestuosa. Canarias por siempre. Mis vacaciones ideales, me dice, ¿dónde serían? Yo más bien diría cómo serían y serían con mi perro y con mi novio. Ya está. No me hace falta nadie más. ¿Y dónde? Pues en un trayecto cortito que al perro no... Tal, porque cuando lo llevamos en barco el pobrecito sufrió lo que no está escrito. Y paso, paso de que el perro no puede ir conmigo. Que sé que ahora con la ley nueva puedes pagar un pasaje y que el perro vaya contigo. Pero me conozco a mi perro, me conozco a mí. Mi perro va a terminar corriendo por todo el avión. Yo corriendo detrás del perro. Vamos a terminar los dos llorando. Mira, de verdad, mejor un trayecto cortito donde él diga, vale, me lo he pasado bien en el trayecto, pero que empiece lo bueno. Siempre me lo llevo desde Semana Santa con mi familia. Así que... Pues yo creo que mis vacaciones ideales son esas. Sé que esperaba que dijera Tailandia, Singapur, Tokio cojona. Pero no, no, la verdad es que no... He perdido el interés en viajar. No sé si es porque estoy ahora mismo me pillas en un momento apático. Que a lo mejor me preguntan la semana que viene. Y yo, ¡Disneylandia! Pero ahora mismo, si tuviera que hacer un viaje porque sí, me iría a Barcelona. O mira, me iría a Fungirola a ver a Alicia. Que estaba de pesar siempre que él cree que vaya a conocer Fungirola. Pues mira, me iría a ver a Alicia también. Silvia me pregunta cuál es mi Pokémon favorito y aquí me van a tildar de básico y es que me da igual, pero mi Pokémon favorito es Percian. Percian es la evolución de Meowth y, a ver, no tiene gran cosa, no es un Pokémon especial, no es un Pokémon legendario, no es un Pokémon fuerte, no es un Pokémon poderoso. Pero no sé, yo desde que vi la serie me enamoré de este Pokémon y siempre he intentado buscar como cositas de este Pokémon y nunca encuentro nada. Tengo un tazo, ¿eso cuenta? Y la verdad es que, pues bueno, ese es mi Pokémon favorito. Sé que nadie, nadie, nadie lo tiene como favorito. Pero también es verdad que a mí me parece que un Pokémon, pues tampoco tiene que ser una cosa así como muy currada físicamente. O muy mono, así como de mofletes y tal, como para ser el favorito de nadie. A mí el favorito es Percian. De hecho, yo siempre intentaba tener un Percian en el equipo, aunque no lo utilizara luego, que esto es muy curioso. Pero sí que es cierto que si no tengo un Percian, pues como que no me interesa el juego. De hecho, sí, yo veo que en esa edición en concreto, porque en los Pokémon hay Pokémon que no puedes atrapar en un juego o en otro. La idea es que te los intercambiaras con un amigo para completar la Pokédez y tal. Pues a mí siempre me tocaban las ediciones donde no venía Percian y al final, frustrado total. Hasta que llegó el Pokémon plata y ahí tuve a Percian. Conclusión, me quedo con ese. O esa, no sé, ahora mismo. Me la pela... ¡Oh, es que bonito! Dice, hola, holi Alex, ¿harás una quedada con Sub? Yo quiero conocerte mucho, te considero un amigo. Bueno, pues yo no hago quedada básicamente porque no me conoce ni Dios. Quiero decir, solo me han reconocido tres o cuatro personas en mi vida. La última, pobrecita mía, fue en verano y yo me quedé así. Pero me quedó super bien la muchacha. Luego no la vi más, creo, en el hotel. Es que había una cantidad de niños indecentes en ese hotel, me volví loco. No, no contemplo quedar con suscriptores básicamente porque yo soy una persona que con la ansiedad me pongo demasiado mal. Empiezo a hablar mucho y muy rápido. Y tengo miedo de incomodarme yo y de incomodar a la otra persona. Entonces, quedadas como tal, no tal. Sí que es cierto que al final yo he traspasado la línea de tener un suscriptor de manera virtual y lo he desvirtualizado y he quedado a tomar un café con él o con ella. Sí que lo he hecho. Entonces, sí, podríamos, mientras sean mayores de edad y estén bien de aquí, yo quedo con quien sea si estoy en ese mood de querer salir de mi casa. Es que muchas veces la gente cuando le digo que no o que, bueno, pues no sé qué decirte, se piensan que es algo personal y muchas veces no es ni personal ni nada. Simplemente es cuestión mía de que estoy en plan, si salgo ahora a la calle me voy a morir de un infarto. Y entonces, pues, como estoy en ese mood, pues ya estaría. No sé, pero bueno. Jaume dice, hola Alex, ¿en qué emisora de radio colaboras y cómo puedo escucharte a través de internet? Pues mira, colaboro en Radio Agüímez, ahora mismo estos últimos dos meses o tres desde que empezó el curso no he podido colaborar porque me eclipsaba casi todas las tardes. Pero normalmente me puedes escuchar en Evox. Tú pones Alevarea, La Gaveta o Alevarea, Radio Agüímez, cosas así. Y te tiene que salir mi sección. Muchas veces, que yo es lo que les he dicho, no ponen Alevarea en el nombre ni nada y ponen el programa entero. Pero el programa se llama La Gaveta y colaboro los viernes. Entonces te buscas los programas de los viernes, vas pasando y en algún momento tengo que salir yo. Porque es media horita lo que yo suelo hacer o a veces tengo una hora. Depende de cómo me dé el punto. Pero si te interesa, está en Evox. En Evox o como lo llame la gente. Soy Kous dice, ¿has estado alguna vez en Granada? Ciudad de la península que más te guste. Oye, pues no, nunca estuve en Granada. La verdad, me gustaría pues sí. Sobre todo para visitar sitios históricos, más que nada. Y para ver cómo se come por ahí. Que seguramente se coma bienísimo. Porque yo desde el momento no he ido a ningún sitio de España que yo diga, ¡qué asco cómo he comido! Quizás el lugar que menos me gustó para... Pero esto no es justo. Porque el lugar que menos me gustó la comida fue Madrid. Pero claro, comí en McDonald's. No es comparable. O sea, no comí el bocadillo típico de calamares. No comí nada. No comí cocido en Madrid. No comí absolutamente nada porque iba en uno de estos viajes que son como súper mega económicos y no quería gastar nada. Entonces no es justo decir que es donde peor. O sea, vamos a decir directamente que no comí comida de allí. De un bar. De sentarme a comer en un bar. Porque además yo no voy a restaurantes cuando quiero comer en un sitio. Voy a un bar. De toda la vida. Una tasca que huele a grasa desde la entrada. Y el sitio que más me gusta de la península. La ciudad que... Es que Santiago de Compostela a mí me gustó bastante. Pero tengo que reconocer que a mí la ciudad que más me impresionó a nivel de actividades. A nivel de que no se acababa nunca. Cosas que ver. Porque era la primera vez que iba. Fue Barcelona. A mí la... A mí lo que más me gustó fue el barrio del Raval. Yo no sabía la fama que tenía ese barrio. Yo fui súper tranquilo. No me pasó absolutamente nada. No viví ningún momento desagradable. Aparte, me habían metido muchos fantasmas en la cabeza de lo vas a pasar súper mal en Barcelona. Porque allí la gente no habla castellano. Te habla todo el mundo en catalán. Tuve que prácticamente amenazar de muerte a alguien. Bueno, a alguien. A medianoche. Para que me hablaran en catalán. Porque digo, o sea, me voy a ir de Cataluña y nadie me ha hablado en catalán. O sea, por favor. Aunque sea un hola que tal. No me gusta hacer estas cosas porque tampoco me gusta que me hagan a mí lo de... Ay, eres canario. Di algo con la S. Con muchas S. Venga, di algo así. Así. Que suene como súper canario. Entonces, no me gusta hacer eso. Pero ya llegó un momento en que faltaban dos días para irme. Y digo, habla catalán. Por favor. De verdad. Yo esa fama. Yo no lo viví. Yo no viví momentos desagradables. No viví nada tenso. Nada que pusiera en peligro mi seguridad. O a lo mejor sí. Y no me di cuenta porque yo soy así. ¿Sabes lo que te digo? De todas maneras, como yo me he acostumbrado a salir a la calle con la cartera a los huevos. Pues no sé. Es que me da igual. ¿Sabes? Y me pareció súper bonita la parte del rabo. No sé. La vi como... Digo, aquí huele a historia. Aquí huele como a calles que vividas. Y la chica, la guía turística. Bueno, aquí mataron a 900 y pico personas. Porque ya... Me olía eso. Pues a mí me gustó muchísimo. Esos callejones y tal. La parte esa de Barcelona me gustó bastante. La verdad. Y la parte de las ramblas. No sé. Yo me lo pasé muy, muy, muy bien. Además que la pateé. O sea, la pateé y ustedes lo han visto en el canal de Alicia Cuenta o en el canal de Medianoche. Que yo no grabé para mi canal. Pero está por ahí por si alguien le quiere echar un vistazo. Bien. Creo que me he bajado un poco. Vale. María Laguna, guapísima. Dice, ¿cuál es la película que te hace llorar de risa y cuál te hace llorar de tristeza? A ver. Si yo me quiero reír y yo digo, necesito reírme hoy. Necesito reírme hoy. Tengo que ver con faldas y a lo loco. Porque de verdad me lo pasó pipa. Y llorar de tristeza son muchas. Pero la película que más me hace llorar es Big Fish. La de Tim Burton. Bueno, no hay otra Big Fish, creo. Básicamente. La novela no me gustó mucho. Me la leí después de ver la película. Por la curiosidad de haber que expandan más la historia de Edward Bloom. Sí, vale. Está muy bien. Está más detallado, obviamente. Pero yo no... No sé si era una novela basada en la película o era el libro original. Pero a mí no me gustó absolutamente nada. Entonces me quedo con Big Fish. Básicamente porque yo con esta película, desde que empieza, ya tengo el nudo en la garganta. Porque la banda sonora, la historia, los personajes, las actuaciones... Yo creo que mi historia de amor favorita de la historia del cine es la de Edward Bloom y su mujer. Y no sé. Yo creo que al final me daba mucha rabia esta película porque habían cosas que no... Por ejemplo, no quiero hacer spoiler. Pero por ejemplo, cómo hablaba el hijo al padre. Era como... Dios, es que me está entrando una mala hostia de ver la película. La película que el niño... De verdad que le meto una galleta... Bueno, el niño tenía 40 años, 30 y pico años ya. Digo, el niño me refiero al hijo. Digo, le meto una galleta que llega de Estados Unidos a Europa sin pisar el agua. Porque vaya niño pesado. Así que me quedo con Big Fish. Cata Art dice... ¿Qué series y películas que se tienen que estrenar en el 2024 estás esperando con ganas? Bueno, series Las mujeres de Capote. Que es la segunda temporada de Feud. Es una serie que va a contar la... No sé si es la vida de Truman Capote como tal. Yo creo que es un periodo de la vida de Truman Capote. El escritor... Y él se hizo amigo de las altas esferas de Nueva York, de Estados Unidos en general. A Wagner, a este señor le encantaba a Marilyn Monroe. Jackie Kennedy Onassis. O sea, me encantaba el rollo este hombre. Es como el Terence... O sea, no. Terence Simoix es como el Truman Capote para Estados Unidos. Nosotros en España tuvimos a Terence Simoix. Que por cierto es mi escritor favorito. Por si alguien tiene esa duda. Entonces, a mí me encanta todo ese mamarracheo. Él era un prepotente, un déspota. No me gustó como trató a Audrey Hepburn en Desayuno con Diamantes. Pero bueno, se lo voy a pasar por alto porque Audrey Hepburn se lo perdonó. Y si se lo perdona Audrey, yo también. Pero bueno, se la tengo guardada. Cleopatra se supone que se estrenó en 2024 y no sabemos absolutamente nada. Se estrena Mufasa también en la precuela. O sea, lo que pasa antes del Rey León. Ok. Vale, no me interesa especialmente, pero bueno. Se estrena El Jorobado de Notre Dame. Se supone que en 2024. El live action. Y no he visto ninguna imagen ni se ha dicho nada del reparto y tengo miedo. También se supone que se estrena Blancanieve. Y todavía tengo más miedo porque han quitado los siete nanitos. Han quitado todo. Es que yo para qué voy a ver una película que se llama Blancanieve. Si no va a ir de Blancanieve. Bueno, en fin. Y hacia vos de pronto. Obviamente siempre todos los años lo que más espero y lo que más ansío es una nueva temporada de American Horror Story. Estoy viendo esta. Quiero decir, la de Kim Kardashian y Emma Roberts. Me está gustando. Me está gustando. Se está emitiendo en este momento que estoy grabando el vídeo. Un capítulo por semana. Van por el cuatro, creo. Está bastante guay. Menos mal que Kim Kardashian está doblada al castellano. Porque también no sé yo cómo actuará en inglés. Pero mola muchísimo, ¿eh? Y Cata también me pregunta. ¿Cómo te ves a largo plazo con el canal y las redes? ¿Tienes algún proyecto de futuro? Bueno, tenía un proyecto de futuro que era el podcast de la que la redes lo estoy llevando. Ahora parado por navidades. No quiero molestar a nadie en esta fecha. Tengo alguna entrevista cerrada ya con fecha y día para grabar y tal. De momento, ¿cómo me veo en un futuro en las redes? Lamentablemente yo no me veo en un futuro en las redes. Les digo por qué. Como todo, todo tiene un principio o un fin. Y yo creo que YouTube de alguna manera me está invitando a irme. Yo estoy aguantando para usar esto de trampolín, para la radio, para escribir, para lo que me gusta realmente a mí. Pero yo creo que me están invitando a irme. Educadamente, sin decirlo, sin pronunciar palabras, pero creo que me están invitando a irme. Así que mi proyecto futuro sería empezar otra vez a buscarme la vida, cosa que he hecho siempre. Porque cuando me ha fallado un trabajo, pues me he ido a otro y no he montado ningún tipo de drama y no me da miedo. Sí que me da miedo que ya no tengo 22 años o 25, ya tengo 35. Y a lo mejor cuando YouTube me deje tirado, tengo 40 o 45 y me da miedo no poder encontrar algo, aunque sea tal por la edad. Que sé que cada vez eso se ve menos y cada vez pues miran menos la edad y te dan un trabajo y lo que sea, pero me da un poco de miedo, la verdad. Dwayne Dust dice, ¿podrías recomendar una peli, un videojuego y un anime, manga que te hayan marcado como persona? Pues mira, una peli como persona, desayuno con diamante. Yo me la llevé a mi terreno, yo no sabía que la historia... O sea, yo en su momento mi mente infantil no atribuyó que Audrey Hepburn era una prosti de lujo. Yo pensaba que era una chavala rebelde. A ver, y le daban 50 euros por ir al tocador. Y vale, a la embarea del pasado. Pero sí que tenía un mensaje en la película, que yo estaba un poco desubicado y me ayudó muchísimo. Un videojuego que a mí me haya marcado en lo personal con su historia y tal, me quedo con lo que me hiciera replantear varias cosas éticas, morales. Que al principio le cogió un asco al videojuego y no voy a decir el por qué porque sería un spoiler. Y que luego lo retomé tiempo después y tal, y mira, se lo tuvo que hasta pasar mi hermano porque yo dije, me niego a utilizar a esta tía. Lo siento, ya sabrán a quién me refiero, los que lo hayan jugado, de la Sofa Part 2. Yo creo que luego ese juego me dejó muy mal psicológicamente. No voy a hacer spoiler, vuelvo y repito porque sé que muchos están viendo la serie. Y la segunda temporada no va del segundo juego, pero son spoilers que pueden venir más adelante. Me replanteé muchas cosas, cosas como la venganza, la ética, los valores, el sentimiento, las prioridades. Creo que fue un videojuego que estaba tan bien hecho a lo que es a nivel argumental y gráfico y jugable y de todo. Que me dejó hecho polvo bastante tiempo. De hecho, tuve que volver, o sea, la primera vez me quedé en blanco cuando terminé el juego. Me lo volví a pasar, ya me fui rompiendo un poco. Ya cuando me fijé los detalles, leí todo lo que había que leer secundario a la historia, pues ya fue cuando me quedé un poco como... Y la verdad que me quedé bastante mal. Y un anime o manga que me haya marcado, pues mira, yo... A ver, marcarme como tal me marcó la película de Tokyo Godfather. Es una película de anime donde unos vagabundos, pues encuentran a un niño. Es que no quiero hacer spoiler. La verdad que la película es dura, dura de cojones. También como La tumba de las luciérnagas. Son películas que yo vi pensando que eran infantiles y terminé con un puñetero trauma. Entonces, tengan cuidado con las películas que le dije. Y no seguían... Yo me acordaré toda la vida cuando fui al cine a ver La princesa Mononoque. Y veo que entra un montón de niños y digo... Tanto niño aquí en la sala. Y claro, La princesa Mononoque. Todo el mundo pensaría que era una película de princesa Disney, que perdería un zapato, que se convertiría en cisne. Yo no sé ni lo que pensó esta gente. De pronto empiezan a salir ahí cortando brazos, cortando cabezas, saliendo sangre por todas partes. Y yo... ¡Brutal! De hecho, es mi película anime favorita, La princesa Mononoque. No sé si hay alguna pregunta que me pregunte eso. Pero me quedo con Tokyo Godfather y... Y La tumba de las luciérnagas. Cuidado con esas dos que... Sergio Minger... Uy, leí otra cosa. Sergio. Dice, ¿cuántas películas tienes? Bueno, pues he perdido la cuenta totalmente. Tengo películas por todas partes. Aquí hay una estantería llena de películas. Ahí hay dos estanterías llenas de películas. Aquí tengo una tongada de películas también que tengo que ordenar. Aquí tengo más. Y todas las estanterías que estaban aquí están ahora en el dormitorio y están llenas. Y hay películas sobre películas. No llevo una cantidad exacta. Porque tampoco quiero como decir... Uf... ¿Sabes? No sé. No quiero embriagarme. Yo simplemente voy comprando, voy comprando. Y donde vayan... Donde vayan cayendo, las voy poniendo. Yo la última vez que hice el conteo eran tres mil y pico. Pero ese conteo lo hice hace más de un año. Entonces no sé cómo estará hoy en día. Yo creo que no voy a parar. Pero bueno, también es hora de pensar que tengo una casa con un espacio limitado. Que no soy la Pressler. Que no tengo una habitación entera para eso. Y al final voy a tener que usar las películas de base de la cama. Las voy a tener que usar de somier. Frampa dice... ¿Te has terminado el Final Fantasy XVI? ¿Qué te parece el final? Pues mira, no me lo he terminado. De hecho, mi hermano lo trajo para jugarlo. Y me quedé un poco en plan... No me apetece. ¿Qué pasa? Sé que esto que voy a decir ahora... Todo el mundo va a empezar. Pues tú te lo pierdes. Pero a mí los videojuegos que no están doblados al castellano me tienen que gustar mucho. Para yo ponerme a jugar. Ahora estamos jugando al Baldur Gate 3. Bueno, está en inglés. Pero al menos me parece interesante. Pero el Final Fantasy XVI vi lo que son las primeras dos horas de juego. Más o menos hasta... No voy a hacer spoiler. Pero hasta que hay un ave fénix de por medio. Más o menos hasta ahí. No, me dijo gran cosa la verdad. Yo al Final Fantasy, el último que jugué, que me hizo llorar y yo... Fue el 9. No sé. Soy de la vieja escuela, creo que no. No por eso soy... Al contrario. Creo que me he perdido grandes videojuegos por eso. Pero bueno. Dwayne Daz dice... Si tuvieras que hacer la curva de tu vida, ¿cuál sería tu punto más alto y el más bajo? Oye, esta pregunta es muy buena. A ver, pues el punto más alto sería... Cuando yo creo que... O sea, el mejor momento así de mi vida y tal... Fue cuando llegué a un entendimiento con el Iron. Porque Iron de pequeño era de verdad... A ver, hay que tener en cuenta un perro abandonado. Un perro que le habrán pegado pali... Fue muy complicado. Fue muy complicado. Fue muy duro. Tenía mucho miedo. No paraba de mearse todo el rato porque todo le daba miedo. Fue un perro que... Pero cuando llegó a sentarse... O sea, fue el mejor perro del mundo. Y ese día fue como... He encontrado a mi mejor amigo. De hecho, tú me preguntas quién es mi mejor amigo y te digo mi perro. El resto de la humanidad me la suda. Se pueden extinguir. Gracias. Y el momento así más bajo... No lo puedo comentar abiertamente porque involucra a muchas personas. Pero digamos que... Que fue un resultado médico que me dieron. Ahí ya yo me quedé como... Vale, pues... Pues nada. ¿Qué hacemos? Entonces... Ahora está súper bien. Ha pasado tiempo ya. Ha pasado años ya. Pero... Pero bien. Bien. Ahora bien. Pero en su momento, claro, toca a fondo y dices... Pues no voy a salir de aquí más nunca. Pero si se termina saliendo de cada cosa que yo... A veces flipo en colorines. Además, te llama Daniel y me has hecho otra pregunta. Y dice... ¿Qué sueles hacer cuando te sientes apático y sin motivación? Pues mira, me meto en redes sociales. Tengo la suerte de que el 99,99% de la gente que me sigue... A ver, hay gente que está muy traída de la cabeza. Lo siento. Yo no estoy para aguantar tonterías. Con cosas... De verdad es que si les enseñara a ustedes los mensajes privados que a veces recibo... Me comprenderían. Pero son tan mínimos. Es decir, uno de cada 100 personas que me escribe. O sea, no llega ni a una persona. O sea, uno de cada 300 personas. Pero yo tengo mucha suerte. Entonces me pongo a mamonear. Siempre tengo algún mensaje privado en Instagram. Y tal. Y termino hablando con alguien de algo. A veces no tengo tiempo. Lo siento. Y les pongo solo un tap. Un corazón. Porque a lo mejor en ese momento no estoy aburrido. Sino que estoy haciendo cosas. Siempre intento que sepan que he leído el mensaje. A lo que sí que no suelo responder. Y yo creo que se me puede entender. Es cuando me mandan videos de reality de otras personas que no soy yo mismo. Es decir, de hecho hace poco me pasó que un suscriptor me dijo. No te pierdo de que sepas que aunque llevamos tiempo sin hablar. No he dejado de verte. Y me mandó un video que no era mío. Era de otra persona. Vale. No nos parecemos en nada. Yo creo que no somos ni del mismo género. Pero vale. No pasa nada. Entonces le dije por Instagram. Y le digo, mira, no pasa nada. Cielo, pero que el del video no soy yo. Dice, ay, perdón. Es que estaba viendo esta hora. Y a veces sí que me lo tomo como una... Nadie tiene esa intención. Pero para mí sí es una falta de respeto. Porque es como... No me dices nada de mi video. Pero me mandas el video de otra persona. Como para que yo lo vea. No me interesa. No quiero decir. Entiendo que digas, oye, pues vi esto y me acordé de ti. Pero en un meme. Hay suscriptoras. Por ejemplo, mi amiga Joana. Que es suscriptora. Esa me manda de todo. Esa no hace falta. Ni decirle nada. Me manda de todo. Pues guay. Pues le pongo su corazón. O si lo veo. O veo lo que me manda. Y aunque no le diga nada. Pues lo veo. Le echo un vistazo y tal. Pero son personas que ya me conocen. Y son personas que consumen mi contenido. Yo lo sé. Entonces tú imagínate. Yo estoy hablando con... Me habla alguien. Para preguntarme cosas que están en mi video. Y le digo. Pues que eso ya lo hablé yo en mi video. Pero anteriormente me pasa el video de otra persona. Y si es que este chico. O esta chica. Ha dicho lo que yo pienso. Y es lo que yo he dicho en el video. Claro. No lo entienden. Que me pueda molestar. Pero es como si yo... Si tú trabajas en un supermercado. Y haces una torre preciosa. Con latas de sopa. Y tus compañeros pasan de largo. Y otra compañera ha hecho... No que te copie a ti la lata. Pero ha hecho otra torre con latas de sopa. Y dicen. Buah. Que brutalidad. Oye. Has visto la lata. Y siguen ignorando tu torre de latas de sopa. Si que me lo tomo así. Y ha sido quizás. Pues a lo mejor. El contra del. Porque yo me he aislado un poquito. De hablar con suscriptores. Pero como cada vez tengo más suscriptores. Que con los que tengo más cosas en común. Aparte de los reality. Mira. Anime. Dígase videojuegos. Dígase. Meme. Dígase las flos mariaes. Al final llega un momento. Donde termino hablando. De todo menos de reality. Y eso me mola muchísimo. No me suele gustar hablar de reality. Dispor privado. Porque es que. Es como. Ya grabé el video. Ya los. Ya está todo dicho. ¿Sabes? A no ser que sea algo. Que yo no haya comentado en el canal. Y digan. Ale. Viste esto. Y entonces le digo. Sí. Pues ya lo vi. O mira. No lo he visto. Pero gracias por pasarme el video. Porque me sirve para todo contenido. Pero bueno. Manu Fan 2. Manu. Te voy a llamar Manu. Dice. ¿Vas a reeditar tu libro alguna vez? No puedo. Por la editorial. Ya todavía tengo contrato con ellos. Lo que sí que voy a hacer. Y lo comentamos en el canal. Es que voy a. Voy a poner. El audiolibro. Es decir. Yo lo voy a narrar. Y para los miembros del canal. En un plan superior. Que tengo pensado lanzar más adelante. Pues les iré poniendo el audiolibro. Para que puedan escucharlo. Para que puedan. Y además le pondré imágenes. De la época de las que estoy hablando. Para que ustedes más o menos visualicen. Y no tengan que imaginárselo. Y es lo que puedo hacer. De momento. No hay ninguna editorial interesada. En mi libro. Ni en que yo escriba un libro nuevo. Estoy escribiendo un libro nuevo. Pero no tiene nada que ver conmigo. Sino que es de cine. Y no sé si va a interesarles a ustedes o no. Pero bueno. Yo lo voy a intentar. Por todos los medios. Sacar para adelante ese proyecto. Mira. Ahí está el libro. Anusky dice. ¿Con qué famoso pasarías un día? A ver. Es que a mí los famosos. Es algo que me da mucha pereza. Prefiero idolatrarlos desde casa. Porque he conocido a varios famosos. Ya sea personalmente. O por redes sociales. Que me han decepcionado muchísimo. Muchísimo. Y es como. Ño. De la tele aquí. Cómo ha cambiado la cosa amiga. Nunca. Pero no. Pues mira. Pues me iría con faina. Porque me lo pasé también grabando el debate. El podcast. Perdón. Me lo pasé también. Que. Que. Pues eso. Que grabaría con ella de nuevo. La verdad. Y pasaría un día entero con ella. Y de todo. Porque además tenemos muchas cosas en común. Y es famosa. Así que. Mogocine. Que es un papacito buenorro. Que colecciona pelis. Me dice. Top 3 pelis de Pixar. Ah. De Pixar solo. Vale. Buscando a Nemo. Inside Out. Intensamente. Cómo se llama aquí en España. Del revés. Y. Yo creo que. Toy Story 3. Y ahora diré la gente. ¿Y por qué la 3? Uf. Yo me jarte a llorar. Vamos. Me rompí el coño a palmas. Llorando con esa puñetera película. Eh. Well. O sea. No voy a hacer spoiler. Joder. Vaya mía. Ya debería todo el mundo haber visto Toy Story 3. También lo digo. Pero. Vaya final. O sea. En serio. Que yo. Yo tenía la edad de Andy en la primera película. Tenía la edad de Andy en la segunda película. Y en la tercera. Él iba a la universidad. Y yo tenía ganas en los huevos. Pero vamos. Ha pasado muy. Pero. Es que es como. No puedo creerme que esto esté pasando. O sea. Bueno. Yo ya de todas maneras. Desde que vi que murió Matthew Perry. Que ya era uno de los actores de Friends. Ya yo dije. Estás mayor. Porque ya. Los ídolos de la serie de tu juventud. Están falleciendo. A ver. Falleció joven. Entiéndanme. Pero ya. Ustedes saben a qué me refiero. Concha Velasco. Es que se me ha ido todo el mundo. De verdad. Me pregunta mi top 3 de pelis de Disney. Vale. Lo tengo fácil. Pocahontas. La 1 y la 2. Ojo. Cuidado. Y las cuento como una. Y la gente. Pocahontas 2. Sí. Pocahontas 2. Me flipa. Taron y el Caldero Mágico. Que esa la sabe todo el mundo. Porque mi personaje. Uno de mis personajes favoritos. Disney es Gurgi. Y la tercera. Yo diría que es La Sirenita. Pero se disputa mucho. Entre La Sirenita. Y El Jorobado de Notre Dame. Es que saben qué pasa. Yo entiendo que para muchos. El Jorobado de Notre Dame. Es una película súper. Súper aburrida. Pero si te das cuenta. Casualmente. Las películas que más me gustan de Disney. Son más maduras. En los temas que intenta tratar. El juez Frollo. Tenía como esa. Ese contrapunto. De estoy cayendo en el deseo carnal. De querer chuscarme a Esmeralda. No sé. Eran cosas que tú decías. Y ahora todo el mundo ofendidísimo. Porque no puse El Rey León. Ahí. El Rey León es tan típica. A mí me encanta El Rey León. Y lloro. Hay una escena en El Rey León. Mira. Tres. Tres veces lloré en El Rey León. Una. No fue con la muerte de Mufasa. Una cuando le va a echar la bronca al niño. Y termina los dos mirando las estrellas. Y el discurso que echa Constantino Romero. Me rompo el coño a llorar. Luego. La segunda vez que lloré. Fue. Cuando se apareció Mufasa. Y el otro estaba en plan. Ay. Que me da pereza ser rey. Y se puede pasar a ser rey. Y hostia. Cajo en todo. Vale. No fue tal cual así. Pero yo lo recuerdo así. Y la última vez. No sé si ustedes se acuerdan de esa escena. Que supongo que sí. Se han visto El Rey León. Que es cuando el padre le dice. Desde el techo. Desde el techo. Desde el techo. Lo coño. Dice. Recuerda quién eres. Y estaba lloviendo y todo. La música súper épica. Y el tío. Y con las leonas. Y empieza. Y de pronto. Lo que estaba marrón. Se vuelve verde. Pues esa. El rugido de la roca. Lloré muchísimo. Pero no la tengo en mi top. Porque la gente me ha hecho aborrecer un poco. El Rey León. Con sobrevalorarla tanto. Sí que está muy bien. Pero no nos olvidemos de Pocahontas. Que quiero decir. Que a nadie le gusta Pocahontas. Joder. Y también me pregunta. Cuál es mi serie de anime favorita. Y película de anime favorita. Bueno. Mi serie anime favorita. Es. Carecano. Tiene un nombre más largo en japonés. Pero vámonos. Careishi Kanoho. Yhinoboshi. Mira. Da igual. Carecano. Que no sé si ustedes lo conocen. Es un soyo. Pero bueno. Bueno. Va de una chica. No voy a hacer spoiler. Pero te cuento un poco el piloto. Es una chica que para todo el mundo es perfecta. La mejor estudiante. La más guapa. La más simpática. Pero resulta que eso es un papelón. Porque luego la tía es súper borde. Es un montón de cutre. Va todo el día en chándal. Toda despeinada. Y no es que le guste estudiar. Sino que básicamente lo que quiere es que la gente le aplauda todo el rato. ¿Qué pasa? Que ese año llega al instituto un chaval que es guapísimo. Al menos como dibujo animado. ¿Sabes? Y que es Harima. Soy Chiro. Ella es Yukino y él es Harima. Pues soy Kiro. Pero llega y el tío saca mejores notas que ella. Y además como es un hombre y guapo y atleta y destaca un montón en atletismo. Pues empieza a hacerle sombra a ella. Y empieza ahí un bucle tóxico de ella. Intentando invalidarlo a él. Es de humor la serie. Luego tiene un rollo drama. Y la serie no tiene final. Quiero decir. Dijeron continuará y no hicieron más capítulos. Pero da igual. Está muy bien. Y luego está el manga que te lo puedes leer. Que allí termina y todo con un... Vamos. Lleva a ser un spoiler. Y película anime favorita es Perfect Blue. No sé si la han visto. Ya estoy yo aquí para decírselo. Perfect Blue es una película de... Como de un thriller psicológico y tal. De una chica que es idol. Es idol de un grupo de pop japonés. Y entonces ella decide dar un paso más en su carrera. Dejar el grupo de música. Ella era conocida. Pero no tanto. Es decir. Tiene muchos fans. Pero no es un grupo que sea muy famoso. Algo así como las sex bombs de Japón. Entonces ella dice. Mira pues lo voy a dejar y me voy a meter a actriz. Pero hay un algo. Un alguien. Que no está contento con esa decisión. Porque es muy 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 fan. Y empieza a hacerse pasar por ella. En las redes sociales. Bueno en el internet de la época. No había redes sociales. Por una página web y tal. Ah Alex pero eso es el cisne negro. No. El cisne negro se copió de esta película. Vayamos por orden. Primero fue Perfect Blue. Y luego las copiecitas que han salido detrás. Entonces si te gustó la peli de cisne negro. Efectivamente te va a gustar Perfect Blue. Es una película de terror psicológico. Tiene muchos giros de guión. La animación es brutal. No es para niños. Hay un contenido bastante explícito. Sensualmente hablando. Entonces pues esa sería mi película favorita de anime. Fernández Jennifer me dice. ¿No te supone un problema trabajar desde casa por salud mental? Un besito. Pues al contrario. Fíjate Jenny. Al contrario. A mí me ha venido muy bien. Porque no tengo que enfrentarme a cosas que antes me daban ansiedad. Estar 25 minutos, 30 minutos en una parada de guagua con gente desconocida. Me ha venido bien hasta el punto de que he aprendido. Fíjate cuando llegó la cuarentena. Fui el único que se mantuvo cuerdo al mes y medio. ¿No sabes? Entonces ya yo estaba muy entrenado. Entonces el trabajar en casa a mí lo que me ha dado es una comodidad. No me supone un problema. El problema me suponía levantarme a las 5 y cuarto de la mañana para ponerme a las 6 y pico en la parada de guagua para ir a trabajar. Para luego llegar a mi casa a las 7 y la tarde. Eso sí que me suponía un problema mental porque era además un trabajo muy rutinario. Entonces a mí lo que no me gusta es la rutina. Si yo tuviera un trabajo presencial donde pudiera desarrollar mi creatividad, lo que sea, como diseñador gráfico, que para eso lo estudié, pues no creo que me pasara eso. Y me daría igual estar en una parada de guagua una hora, dos o tres o veinte, menos si está lloviendo. Pero con este trabajo lo bueno que he tenido es que no he tenido que enfrentarme a cosas que no me agradan. Entonces a nivel salud mental este trabajo me viene bienísimo y cuando tengo ansiedad me pongo a hacer un directo, me pongo a hablar con la gente y se me pasa. Entonces yo creo que es lo mejor que me ha podido pasar. Laura Georgina, si eres Georgina la de Cristiano Ronaldo, te paso mi visum. Si no, un feliz año guapita. Pero si eres esa Georgina, dice ¿cómo estás mentalmente? Pues mira, estoy mal, pero porque siempre que cambia el tiempo me repercute la ansiedad. O sea que estoy mal por eso, pero estoy bien. Quiero decir, estoy alegre, como y todo. Hola. Tengo ganas de hacer cosas, pero son las fechas navideñas también que me dan mucha pereza, me dan mucha grima, me dan mucho asco. Entonces pues estoy deseando que termine ya el año porque de verdad no puedo más, no puedo más. Estas fechas se me hacen interminables. Gabriela dice ¿eres consciente de lo que te queremos tus seguidores y cómo ayudas y cómo estás? Pues mira, no soy consciente, a veces me lo dice la gente en plan gracias por tus vídeos y tal, pero yo no me lo termino de creer a veces porque digo no puede ser que yo echando chapas de hora y media esté ayudando a nadie. Me resulta raro. Pero luego viene gente y me lo recuerda y digo, pues claro, igual que a mí me ayudó el canal de otras personas. Por ejemplo, a mí me ayudó, pues mira, cuando empecé con la depresión así fuerte pero fuerte, fue el canal de una pringada. Luego fue un chaval que se llama Algar, que no sé si lo conocen, que es amigo de la pringada por cierto, que hablaba de cosas que me gustaban a mí, aventuras gráficas, de ordenador y tal. Y luego pues los canales tipo, no sé cómo decirles, Dinosaurblogs y toda esta gente, cuando tenía eso, eran los canales que me ayudaban. Entonces, si a mí me ayudaron algunos canales, la señora Simer, ya son canales que a lo mejor ustedes no conocen o sí. Y me ayudaba mucho con la ansiedad, yo nunca le escribía a esta gente para... ni nada, pero sí que me ayudaron un montón. Vale, una chica, no voy a decir el nombre para no comprometer porque a lo mejor pensaste que las preguntas las respondía por privado y no en un vídeo. Entonces, no voy a decir a esta chica, lo que sí que me ha pasado es que me lo han preguntado muchas personas. Me han preguntado muchas personas esta pregunta y es que si tengo una relación abierta, que cómo lo llevo, que cómo inicio todo. A ver, sí, la tengo desde prácticamente el inicio de mi relación. Bueno, hubo un periodo donde... tal, pero bueno, sí que se habló en su momento, pero porque los dos estábamos en el mismo mood. A esta chica en concreto que me la hizo primero la pregunta, y sabes quién eres, que añades una cosa que no voy a decir, obviamente, por discreción, pero sí que voy a decir algo. Mira, esto de las relaciones abiertas es un mundo, es otra forma de vivir una pareja, una relación. A mí, por lo menos, no me supone ningún problema. Lo mío fue algo que se habló en su momento. Oye, tú lo harías y digo, pues, yo creo que sí. Porque yo mentalmente me sentía fuerte. Ha habido momentos en los que he estado de bajón y... y mi autoconfianza, mi autoestima se han visto afectadas. Pero fue una decisión de dos personas adultas y dos personas que estaban de acuerdo con el modo de ver la vida. Voy a decir una cosa, no quiero decir que sea a ti en concreto, pero sí que lo voy a decir en general. Cuando ustedes tengan una relación y haya una persona proponiendo tener... abrirla, y ustedes no estén seguros o seguras, no lo hagan. No lo hagan porque va a ser contraproducente. No lo hagan porque no es lo que quieres hacer. Y tú en una relación tienes que hacer lo que te apetezca también. También en conjunto con la otra parte. Las dos personas tienen que estar en el mismo mood. Yo siempre he dicho que es un poco peligroso que haya una persona muy liberal y una persona muy conservadora juntas en una relación. Porque o bien cada uno baja sus parámetros y terminan adaptándose el uno al otro, o el uno a la otra, o la otra a la otra. O ahí pueden pasar cosas que van a terminar desequilibrando la relación. Y otra cosa muy importante, y esto pasa sobre todo con las chicas, y quiero decir algo... Nunca cedan a nada porque a sus novios les den morbo. Cedan si a ustedes también les dan morbo esa idea. Si no te agrada hacer un trío con otra chica, si no te agrada hacer un intercambio de pareja, el sexo es para divertirse. Aunque no quieran vender que solo es para procrear. Pero es diversión, es confianza en la otra persona. Si tú haces algo ya solamente... Es que me estoy metiendo en un jardín, Dios mío. Si tú haces algo solo para complacer a una pareja, tú te estarás convirtiendo en una persona infeliz, porque tú no quieres eso. Entonces, si tú eres una persona de una relación que se llama tradicional, usted siga con su relación tradicional, y que nadie te intente convencer que eres una antigua... Mira, yo no soy más moderno por tener una relación abierta, y tú no eres más antiguo por tener una relación cerrada. El problema es que tú hagas las cosas porque te lo propone otra persona, tú no estás convencida y quieres seguir adelante. Ahí es donde veo el error. Porque no vas a ser feliz, te lo digo yo. No por experiencia, pero sí propia, personal, de primera mano. Pero sí que te digo que he visto mucha gente tener relaciones maravillosas que cuando llega el punto de inflexión de abrimos la relación y uno quiere y la otra persona no, se va todo al traste. Entonces, haz lo que a ti te haga feliz. Si a ti te gusta la idea y puedes separar las relaciones íntimas de las relaciones amorosas, puedes hacerlo perfectamente. Si tal, como me lo has relatado, perdón por meterme donde nadie me llama, pero tal y como me lo has relatado, yo no te veo a ti que quieras una pareja así. Entonces, yo no lo haría. Que, ah, pero es que tengo... Porque hay un montón de gente que dice, pero es que tengo miedo de que si no accedo, luego lo haga por ahí y no me entere. Pues ahí no es. Y seguramente, mira, yo si quieres te puedes venir a vivir con nosotros. No va a haber sexo, porque a mí no me gustan las mujeres. Pero, chicas, nos vamos todos los días de compra. Si quieres, nos vamos a pasear al perro. Nos vamos todos los días a ver reality juntos. No te va a faltar de nada. Pero no estés con una persona que quiere una cosa y como que no es tu caso, pero sí que son casos que conozco de Jolín. Es que yo tengo unas necesidades y quería cumplirlas contigo, pero... Me da miedo ese tipo de personas, porque al final van a destrozar ilusiones, van a destrozar sentimientos, autoestimas, en nombre de algo tan básico como el sexo. Yo he tenido suerte de dar con una persona que comparte mi filosofía de vida. Entonces, por ahí vamos bien. No supone ningún problema en la relación. Les recuerdo que vamos a hacer 15 años. No discutimos por esos temas. Aquí se discute más bien por dinero. ¿Sabes? En esta casa lo que más se discute es por dinero, porque yo soy muy gastón, pero es que mi novio es más gastón que yo y quiere quedar como Santa Teresa de Calcuta y no me da la gana. A ver si me entiende, ¿vale? Pero bueno, ya estuvo mi suegra viviendo con nosotros, así que sal lo que hay. Me quedo tranquilo. Entonces, por ahí no hay ningún problema, pero si a ti te va a suponer algún problema, no lo hagas. Y todas las personas que me han preguntado, pues eso, ¿cómo lo llevas? Pues yo lo llevo bien, lo llevo con naturalidad, lo llevo con normalidad, no me supone ningún problema. Y, ay, pero ¿no te da miedo que se enamore de otra persona? Pues entonces que muy enamorado no está de mí. Yo lo siento, yo soy capaz. Yo he estado soltero y he tenido relaciones íntimas con personas sin sentir nada. Eso sí, con precaución. Esa es la situación, ¿eh, gente? Que están las ETS y las ITS potentitas. Entonces, yo no tenía sexo solo con personas con las que estuviera involucrado sentimentalmente. También hay gente que me gustaba o que yo le gustaba y él me gustaba o lo que fuera. Siempre, pues he tenido... No voy a decir que siempre tuve relaciones sanas porque no es cierto, porque de mí abusaron hasta decir basta y siendo menor, que eso lo cuento hoy en día con nombres y apellidos y ese señor tendría que huir del país. Pero vamos a callarnos porque... Well... Pero si tú no vas a disfrutar una relación así, cielo, no lo hagas. Y si ves que esa persona va a ir por un terreno que a ti no te interesa, por lo que veo en la foto, eres muy guapa, eres un montón de maja, yo creo que podría ser feliz. Así que yo te mando un abrazo enorme y si tienes alguna duda o quieres desahogarte y sabes quién eres, porque eres la... Los demás me han preguntado directamente ¿Tienes pareja abierta? Es como decir... Pero tú en concreto me has contado tu caso. Si tienes alguna duda, MD. Y si es algo muy grave o que te quieres explayar, manda audio. Que yo odio los audios, pero cuando hay que ayudar, se ayuda. Subiendo cosas, dice, manzanilla con o sin azúcar. Sin ninguna de las maneras, porque yo la única vez que me tomé una manzanilla fue porque me dijo la enfermera. Además, así, una maldad era la del nido del cuco. Dice, o te tomas ahora mismo la manzanilla o tú no comes sólido. Es como que me llamo Carmen y digo, ¿Qué? Te le pago la manzanilla. Y para adentro sin respirar. Pero yo me vomito con el olor y como sea la Carmencita, la Carmendelia o como se llame este tipo de infusión. Mira, ya me subió la bilirrubina otra vez. En fin. Rizel Kit dice, ¿Te has propuesto algo para el año que viene? ¿Perder peso? Lo digo todos los años. El año pasado lo cumplí, pero se ve que en cuanto lo cumplí dije, ¡Bien cumplido! Ahora para arriba. Estoy súper gordo otra vez, pero yo estoy feliz. Me gustaría bajarlo porque me ha salido la analítica un poco alterada, pero no nada malo, no colesterol malo. Me han salido cosillas raras en el hígado y en el riñón. Entonces, ¡Uf! Tengo un poco de miedo porque esos órganos como que me dan un poquito de respeto. A ver, todos los órganos me dan respeto, pero no es lo mismo que te digan que tienes un espolón en el pie a que te digan que el riñón no está filtrando muy bien las cositas. Tengo un poco de miedo, así que nada. Bueno, me voy a repetir la analítica y todo el rollo. Sé que está todo bien, pero que no son valores. Pero yo soy una cojona, ya me conocen. Bueno, Isa Delgado, guapísima, dice, ¿qué lugar de Gran Canaria te gusta o te da paz? Pues, ay, mira, a mí me encantan los azulejos abajo en Mugán. Me da mucha paz y me da mucha tranquilidad. Todo lo que sea zona de senderismo, los tilos de Moya, menos el Roque Nub, lo que me da ansiedad porque siempre está petado de gente, como si no tuviéramos otra cosa que hacer en la puñetera isla. Y a nivel costa, te puedo decir que a pesar de que sea una playa que normalmente esté aglomerada, me da paz más palomas. También es verdad que yo me pongo en una zona de más palomas donde no tengo a nadie a los lados, ni delante, ni detrás, y es desierto puro y me pongo en medio de dos dunas, tranquilito, me quito el bañador, cojo sol en el culo, ¿sabes? Que me dé la vitamina D y tal, pero desconecto muchísimo y además el agua está tan rica en esa playa, por favor. Sí que odio de Gran Canaria, odio sitios, por ejemplo, la playa de Amadores, yo lo siento, pero yo es que no le veo nada bonito a esa playa, no sé, hay gente que sí, pero bueno. Ana Brooks me pregunta, ¿qué crees que necesita Telecinco ahora mismo? Pues mira, decidirse, o quieren una cadena blanca y familiar o quieren la misma cadena de siempre pero pintándola de blanco. Lo siento, esta gente no tiene las ideas claras, se está encargando a todo el mundo. Encima ahora los presentadores tienen que lamer las pelotas a la cúpula para no haberse despedido. Vi la entrevista de Jesús Vázquez hace poco, me pareció una bajada de pantalones, hay compañeros que se han ido al paro solo por defender que no comparten la ideología de la cadena, un poco de humanidad y mira, yo a Jesús Vázquez no se lo tengo en cuenta, por supuesto, pero si llega a ser otro, si llega a ser Love Jolly, Marta López o Isabel Rábago se comen un discurso aquí de 10 minutos y lo que necesitan es saber dónde están ubicados y que se acepten ya que Telecinco es Telecinco y que no estamos viendo Telecinco intentando ver la 2 de Televisión Española. Ana, me preguntaría ¿vídeos de tu música favorita? Uy, pues si ustedes quisieran, sí, pero ya yo te digo, apunta Nina, Cristina Aguilera, Bjork, Annie Lennox, me gusta Lady Gaga, me gusta las Spiegel, me gusta, me gusta Tandam, me gusta Beyoncé, me gusta la Destiny Child, obviamente, ¿no? es casi todo música femenina, Adele, Whitney Houston, ay, así a nivel español, español, tú dices, Alan Bari, Alan Bari, que a ti no te gusta la música española, si me gusta, Amistades Peligrosas, Pimpinela, ahí tenemos Camela, ¿sabes lo que te digo? La oreja de Van Gogh cuando Amaya Montero, Amaya Montero, Fangoria, que tengo un repertorio muy amplio, me gusta muchísimo la música, me gusta mucho Michael Phil, me gusta mucho Fleetwood Mac, me gusta mucho, y no, no lo conocí por, yo no conocía Fleetwood Mac por la serie de American Horror Story, mi padre nos ponía esa música desde que éramos pequeños, en cuanto a músicos masculinos, yo me quedaría con Michael Jackson, ay, Alex, pero todo el escas, me la suda, estoy hablando de la música, me gusta mucho Michael Jackson, me gusta mucho a nivel nacional, me gustaban los Andy Lucas, pero claro, se han separado, pero bueno, no, y mira que a mí ese tipo de música, pero a mí me gustaba un dúo incestuoso que había de Kiko y Sara, el chico de los caños con la hermana que se ponían, amame, hazme lo que quieras, pero déjame, mira, me encantaban esos dos, de verdad, seguirán cantando, no te digo yo que no, y a la chica la confundo con Michelle Jenner, mira tú por dos, Angela dice, ¿cuál es tu mayor defecto y tu mayor virtud? Bueno, mi mayor defecto es, y que soy un poco cagado, quiero decir, para el enfrentamiento en persona, soy un poco acojonado y prefiero estar como bien con la gente, sí que es cierto que últimamente se me está pasando, pero es un defecto mío, aparte de la mala hostia que tengo por las mañanas, de, bueno, pues huir de los problemas es un defecto muy gordo que yo tengo, soy muy cobarde, no soy una persona que le encanta enfrentarse a las cosas, que me ha tocado por desgracia enfrentarme incluso públicamente a determinadas personas, pero no me gusta, yo si tengo un problema con alguien, prefiero resolverlo por privado y yo pongo todo de mi parte, que esa persona no quiere resolverlo o me dice que no va a matar, que siga su vida, yo sigo la mía, no hay ningún problema, tampoco me gusta molestar, entonces pues nada, no me gustan los conflictos, prefiero evitarlo y si se pueden resolver hablando y dejar las cosas claras hablando bien, que el problema no se soluciona y no avanza y todo, mejor pasar, yo me sigo comiendo la bola por privado, me sigo comiendo la cabeza por privado, pero no se lo digo a nadie, me lo trago, lo sufro y me salen hemorroides y mi mayor virtud yo creo que es que cuando se me necesita estoy ahí, si tú ahora mismo tienes un mal día, aunque yo tenga un mal día, estoy ahí, pero esto solo lo pueden decir personas contadas con los dedos de una mano, porque al final yo he aprendido a que voy a estar ahí siempre para quien está ahí siempre, entonces pues mi virtud es que mato por mi gente, no voy a decir esa mierda de amigo de mis amigos, porque eso es una chorrada, porque todo el mundo es amigo de los amigos, pero sí que mato por la gente mía, y si hay que ayudar a deshacerse de cadáveres, lo hago. Ani Rubio, guapísima, cuánto tiempo, dice, ¿cómo te encuentras? ¿en qué momento estás de tu vida? Feliz Navidad, Feliz Navidad guapísima, estoy normalmente normal, tampoco estoy en el auge, ni tampoco estoy en la mierda, estoy normal, tranquilo, la Navidad es lo que me tiene así como un poco desencajado, pero bueno, todo pasa. Laura Bruno Negrín me dice, ¿conoces a Juan Naranjo Nueva Cuenta y a gafas y ojeras? Youtubers, a ver, Juan Naranjo, creo que es un chaval monísimo, que habla de Body Positive, si me estoy equivocando, corrígeme, no lo sigo, él tampoco me sigue a mí, pero no lo sigo, pero sí que me han salido publicaciones sugeridas, ¿sabes? Si es el mismo que estamos hablando, que tiene barbita, muy guapete, y el otro que más nombrado de gafas y ojeras me suena, y creo que he visto una review de él, pero hace tiempo, te estoy hablando a lo mejor un año y pico, o meses, de Misery, de Stephen King, si es quien estoy diciendo, también me gustó mucho, no me suscribí, pero porque llegué de rebota a ese vídeo, estaba buscando vídeos de Kathy Bates, y me salió esa reseña, no sé si es el mismo del que estamos hablando, pero si son esos dos, conocer, conocerlos, conocerlos, en fin, Rosy Moxie dice, cuando hacen los aquelarres, cuando hacen los aquelarres, la gente le cuesta aceptar, sí, no solo les cuesta aceptar, sino que mucha gente, pues, o me da largas, o, o no me contesta, me dejan visto, a mí que me den largas, no me molesta tanto, porque es una forma sutil, no es educado, pero sí que es correcto, y lo entiendo, de decir, bueno, pues ya tal, pero cuando digo largas, es que ya les he escrito como 7, 8 veces, no 2 o 3, a ver, porque siempre puede pasar, oye, mira que te dije este mes, pero este mes estoy complicado, o complicada, pues lo pasamos para el mes que viene, eso no me refiero a eso, me refiero a, bueno, tengo que mirar la agenda, ahora te digo, y luego en plan, oye, mira, miraste a ver cuándo puedes, bueno, no sé, todavía tengo que cerrar, y empiezan así, pero hay gente que sí que me ha dicho, mira, pues ahora no, pero sí en tal fecha, ahora no, pero sí en tal mes, ahora no, pero tal, pero yo sé que, yo sabía que de sobrar, no ser un podcast conocido, la mayoría no iban ni a aceptar, y luego hay gente que se ha sentado, ha estado en mi casa, como faina, que me han dicho que sí, Manuel y May, más se goza, y que me han dicho que sí, mi amiga Laura, porque esas amigas, suscriptoras, no la traje porque haya estado ningún reality, pero es que a mí me parece una persona fascinante, y José, que vino a hablar de José Morales, que vino a hablar de El Exorcista, me hizo un favor enorme, porque es un escritor, ya estamos hablando de un señor que va, bueno, un señor, un chico, que va a ferias del libro, y todo, o sea, que es un escritor ya reconocido, y que ha hecho entrevistas, a muchos youtubers grandes, y yo, claro, yo voy de repente, y le digo, hola, y me dijo que sí, así que, pues, en parte, me da igual que la gente que me diga que no, lo que me jodería es que me digan que no, y si me va bien el podcast, que ojalá que sí, luego me dijeran, ay, retomamos lo del podcast, eso sí me jodería bastante, pero no, y además, yo entiendo que también hay gente que tiene sus proyectos personales, y no tienen tiempo para, una mierda de canal como en mí, May García me preguntó, lo de la relación abierta, Nori Kat, dice, te has metido más en más grupos de K-pop, y como has visto a los BTS, military style, jajajaja, no, mira, tengo el K-pop súper abandonado, pero porque como he estado con lo del curso, estas cosas, no he tenido tiempo de nada, yo soy del team Blackpink, y ustedes lo saben, a mí, la música femenina, es lo que más me gusta en el mundo, Lau Moon, a mí la justo la acabo de nombrar, dice, ¿qué esperas de este 2024? Pues como diría el meme de Aida, que no sea tan puta mierda como este pasado, jajajaja, dice Vicky, ¿qué le dirías a una persona que se quiera abrir un canal de YouTube? Es que no lo haga, a no ser que sea por diversión, pero si es para ganarse la vida, no es un buen momento, te lo digo de corazón, le puedes preguntar a los youtubers que quieras, a no ser que sea un youtuber grande, que entonces dirá, ay, he pasado de ganar 90.000 euros a ganar 78.000, vale, el drama, Juan, el drama, esto está grabando, sí, no es un buen momento, a no ser que lo hagas por diversión y por deser, yo empecé por diversión, no empecé con expectativas de vivir de esto, y mira por dónde estoy, nunca se sabe, pero si va a empezar en YouTube, mi consejo es que no lo haga esperando nada, en plan, quiero tener 100 suscriptores antes de que termine el primer mes, quiero llegar a mil suscriptores, quiero monetizar el canal antes de que, no lo hagas con esas expectativas, porque cuando no se cumplen, le coges asco al canal, lo digo por experiencia, y aquí llevamos años, dice Vicky también, podría dar una aproximación entre cuánto y cuánto gana, a mí hablar de dinero no es algo que me gusta especialmente, pero va, va, no hay problema, mira, gano más que de socorrista y de camarero de piso, lo cual es positivo, de camarero de piso, pues ganaba unos 1400 y pico, ¿me da para vivir dignamente? sí, obviamente tengo que pagar la letra de autónomos y los trimestrales, y eso ya no es que tú digas, bueno, pues ganas, no, ya de ahí hay que descontar, entonces pago mi factura, pago mi, pago mis deudas que tengo adquiridas, desde las épocas en las que no he estado activamente, laboralmente activo, me sobra para algún capricho puntual, y me sobra para, o sea, compro la comida y me sobra un pelín para ir tirando el mes, han sido unos meses muy apretados, la verdad, pero no gano poco, pero no vivo ni holgadamente, ni tengo un colchón, que es lo que suele tener la gente, un colchón de, por si un mes pasa algo, es decir, más bien este sueldo de YouTube me permite vivir lo que es el día a día, pagar las obligaciones, y estuve seis meses, siete meses sin comprarme ninguna película, tú imagínate el nivel de apretado, de apretamiento, apretación, bueno, tú imagínate lo apretado que estaba yo esos meses, para no poder comprarme ni una película de cinco euros, pero merece la pena, básicamente, porque estaría cobrando lo mismo, en un sitio, donde tengo que ir físicamente, donde me exploten, donde tenga que hacer horas extras, y encima tendría que salir de mi casa, en invierno, qué pereza, así que bueno, te he dado un aproximado, cobro más de camarero de piso, pero, no llego a los dos mil, estoy ahí, no, no llego a los dos mil, rara vez, he llegado yo a cifras, pero no tengo yo problema en ganar dinero, o sea, qué pasa, que como no se gana lo mismo ahora, casi un año, casi dos años, es que por eso los youtubers, no quieren contestar a estas cosas, porque es como, vale, ahora te digo esto, y el mes que viene he ganado la mitad, yo recuerdo que en verano, cuando me hackearon el canal, gané 500 euros, que eso fue una mierda, o sea, me llegó para los trimestrales, y poco más, entonces, no, no es para los trimestrales, para la seguridad social, y poco más, entonces, cuidado con, con estas cosas, de, de decir, por eso los youtubers, tienen tanto cuidado, porque claro, un mes te dicen, no he ganado bien, estoy bien, pero al mes siguiente, están metidos en la mierda, porque YouTube tiene unos algoritmos, que te baja los ingresos, aunque tengas las mismas visitas, no depende de eso, es porque, sube una cosa, se llama el RPM, SPM, que son, lo que ganas por cada mil visitas, va subiendo, va bajando, depende de tu tipo de contenido, de la audiencia que tengas, si es masculina, femenina, los anuncios que sean, si hay campaña de navidad, San Valentín, fluctúa muchísimo, es muy complicado, entonces, yo decirte una media, es que es imposible, porque es que no hay ni media, esto va por libre, yo ya es como, venga, pues, si veo que el mes más, está muy flojo, ustedes notarán, que subo el nivel de trabajo, si el mes va un poco mejor, trabajo diariamente, pero de manera tranquila, y así todo el rato, en fin, Varo Alejandro, y que me encanta ver a hombres, aquí en el canal, por favor, que es poquito, ¿por qué te gustan tanto los realities? Pues mira, Alex, porque es una vía de escape, lo que es mi adolescencia, mi infancia, no, pero lo que es mi adolescencia, fue un absoluto infierno, una absoluta mierda, no tenía amigos, prácticamente, y los amigos que tenía, no podía verlos, porque estaba siempre castigado, porque suspendía, entonces, pues mis amigos eran, pues los concursantes de los realities, veía los resumen, es patético, lo sé, pero bueno, es lo que hay, pues me hacía amigo de ellos, de los personajes de las películas, yo era como Matilda, como no tenía amigos, pues se hacía amiga de los libros, pues yo, más que los libros, los libros, si Mafalda cuenta como libro, pero la 13 rueda, el Persebe si cuenta, entonces a mí los reality fue una, una vía de escape brutal, fue muy guay, muy guay, Gizzi Rose, pero no sea Gizzi Rose Blanche, no es mi Gizzi, mi Gizel, dice, yo te pregunto, solo te doy la gracia, por tomarte tan en serio tu trabajo, y darnos calidad, eh, siempre, muchísimas gracias, calidad cero, eh, ya les digo, dice, Gikurinkina, es cierto que tienes una relación abierta, de ser así como se hace, a mí me da, me parece súper complicado, bueno, esa ya la respondí, Patricia Mar, también me pregunta, que si tengo una relación abierta, ya la respondí, dice, Gema, pues lo, ella, Gema es una de las que me escribe habitualmente, muy guay, dice, ¿qué es lo que más te hace feliz? Ay, a mi comer, yo lo digo en serio, sin postureo, mira, mi cama, la mantita peluda, mi perro, una película en blanco y negro, y comida chatarra, yo no como la cama, pero bueno, es un suponer de mi culmen, de la felicidad absoluta, felicidad máxima, yo no, yo no soy una persona de, ay, para ser feliz, necesito un millón de euros, yo creo que con un millón de euros, yo no sabría ni qué hacer, pero bueno, sí, bueno, compranme una casa, pero ya estaría, pero que no, no soy una persona de, que para ser feliz necesite mucho, mira, mi novio el otro día me quería ser feliz, me trajo un bote de natillas de esas, que se calientan en el microondas, de natillas de esas, de comer en plan bebido, no de postre, y yo con eso soy la persona más feliz del mundo, una galleta, perdón, dinosaurio, acostúmbrate, animalitos del mercadona, no sé, cosas así, no, no te creas tú que yo soy así, parezco muy mal, soy un materialista de mierda, consumista, y de todo, pero también es verdad que luego con lo que me regalen, mira, mi amiga, mi amiga Ana, me regaló los cactus estos, y a mí, para mí es uno de los mejores regalos que me han hecho, porque siempre los quise, nunca los encontré, ella los encontró, se acordó de mí, y para mí es uno de los mejores regalos que me han hecho, entonces yo soy feliz con poquito, Carmen dice, ¿por qué no vas a hacer más vídeos con Breo? Breo, es mi novio, obviamente, me encanta, es muy majo, el problema de hacer vídeos con Breo, es que lo pasó muy mal, porque cuando hicimos el test de la pareja, él es muy tímido cuando tiene una cámara delante, que si tú lo conoces tomándote una copa, que muchos de ustedes lo han conocido, a lo mejor por cosas de la vida, te das cuenta de que es un tío de puñeterísima madre, que te ríes, que habla más que yo, cuando entra en confianza, el problema es que es una persona muy introvertida, y más con una cámara delante, porque se siente raro hablándole a una cámara, no está acostumbrado, entonces, ¿qué hice yo en ese vídeo? tirar con el peso del vídeo, hacía, pues me ponía en plan pepa y abelino, entonces la gente, que está mal de la cabeza, porque hace falta estar mal de la cabeza para decir eso, pues empezó a decir que si yo lo trataba súper mal, que si le hablaba súper borde, que no le ha gustado, entonces mi novio llegó un momento en el que se saturó de esos comentarios, porque no son verdad, y saltó y respondí a él, se metió ahí un barujo, empezaron todos a tirarse de los pelos, mi novio defendiéndome, todos mis suscriptores, la mayoría de mis suscriptores defendiéndome, junto con dos o tres personas que se metieron a comentar gilipolleces, y esto terminó muy mal, terminó con mi novio advirtiéndole a la señora que se retractaba de sus palabras, o lo llevaba a un puto jugado y que la denunciaba, entonces yo no quiero meter en esa tesitura a alguien que tiene su vida hecha, mi novio tiene su trabajo estable, mi novio tiene su vida al margen de las redes sociales, hicimos otro vídeo más adelante, que era un reto con unas palas de quién es más probable que, y en algún blog ha salido, pero ya yo no le voy a pedir nunca más que salga en un vídeo, precisamente porque la gente en las redes sociales es muy chunga, es muy chunga y no sabe el trasfondo de las cosas, ¿se acuerdan que el otro día les dije que siempre los que tenemos como más carácter o más iniciativo, somos más extrovertidos, tipo Susana, y luego tienes un novio así, mi novio no es tipo Seu, mi novio tiene su carácter y habla cuando tiene que hablar, pero entienden que siempre que uno es más calladito, piensan, ay qué paciencia tiene que tener él, y no es así, y es lo que él estaba diciendo, entonces él quería, incluso en su momento dijo, grabamos un vídeo y aclara, y digo, no vamos a grabar nada, porque no hay nada que aclarar, es un vídeo que se hizo por petición popular, y las mismas personas que lo pidieron fueron las primeras en atacarlo, pues que se joden y se queden con el vídeo que han pedido, el vídeo es así, nosotros somos así en esencia, la gente cuando está con nosotros se parte el culo, pero algo tendrá esta casa que no nos quitamos a las visitas ni con lejía, siempre hay alguien en esta casa, siempre que yo libro hay alguien en esta casa, entonces pues imagínate cómo será el ambiente aquí, es que no hay nada más que decir, aquí la gente se muere por venir, se quieren quedar siempre aquí, y siempre que tienen la oportunidad quieren estar con nosotros, no hay nada raro, y somos como somos, como éramos en ese vídeo, pues somos en nuestro día a día, no sé qué, estamos con nuestras coñas, nuestras bromas, son 15 años, hay mucho cariño, mucho respeto mutuo, pero sí que es verdad que no castamos bromas, que la gente que no nos conoce, pueden pensar, Dios que brutos son, pero es que somos así, nos encanta ser súper escatológicos, nos encanta ser súper, no sé, no sé, tenemos nuestra forma particular de ser, y se metieron de donde no les debía, y el que recibió fue mi pobre novio, que ni siquiera es un personaje público, simplemente quiso salir en ese vídeo, porque yo se lo pedí, porque a la gente le hacía ilusión, además creo que fue para un San Valentín, o una cosa así, y más nunca, la verdad, yo lo siento, pero incluso ya no hago vlogs, cuando voy a Barcelona ni nada, porque luego grabamos un vlog con Alicia, y sus suscriptoras, nos llamaban guarras a medianoche, y a mí, porque estábamos acostados en el sofá, después de haber estado un día entero, entre aviones, aeropuertos, caminatas para llegar al sitio donde nos íbamos a quedar, que si vamos a hacer la compra, que no sé qué, estamos tirados, medio dormidos, viendo gran hermano, y nos llamaron guarros, y nos llamaron de todo, pues se te quita la gana de aguantar estos comentarios de la gente, entonces, pues solo hablo de reality, y a mis miembros, sí que les voy a subir este año, cuando me vaya a Tenerife, les voy a subir su vlog, para los miembros del canal, para que vean nuestras vacaciones, pero no me voy con mi novio, me voy con mi mejor amiga Marina, yo tengo tres mejores amigas, como los ángeles de Charlie, tengo que hacerlo así, porque la vida es así, bueno, en fin, las tres amigas que tengo, son mis tres mejores amigas, puto, pero nos vamos de veraneo, y ahí nos lo pasamos pipa, bueno, si ustedes vieran la que íbamos este año, pero en fin, Patricia me comentó lo mismo, de la relación abierta, y Dulce ya hoy, ay que bonito nombre, dice, ¿qué tal llevas la ansiedad y la agorafobia? Pues la llevo muchísimo mejor, sobre todo desde que no salgo a la calle, de manera obligada, si a mí me apetece, mira, el otro día me dije, me voy a meter en el corte inglés, ¿qué quiero comprar en los reyes a mi madre? Pues fui, empecé así, y digo, me voy a desmayar, y digo, no te vas a desmayar, y si te desmayas, qué mejor sitio para desmayarte, que un centro comercial, que está lo del desfibrilador ese, y con esa mierda de truco, pum 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 pum, la ansiedad está aquí, hola, te la presento, está por aquí, está aquí, está aquí, la siento aquí, la siento aquí, la siento en las manos, la siento en las piernas, no puedo respirar del todo, pero estoy bien, llevo una hora y pico, y no me he muerto, con lo cual, sigue aquí, y aquí que siga, si le da la gana, no le voy a hacer ni puñetero caso, esa es la actitud, para llegar a este nivel, hace falta pasar mucho, ya le dio muchas noches en urgencia, verdad, la gente que tiene ansiedad me entenderá, muchos electrocardiogramas, mucha analítica, mucha visita al médico, mucho llorar, pero se puede, se puede, si no se va, hay gente que se le va y no le vuelve, la admiro, pero y si se vuelve y sabes que va a volver, y cómo va a volver, y te preparas así, a conciencia, aquí está dando por oscuro, pero no le hago ni puñetero caso, así de claro, que me da no sé qué cosa, eso es ansiedad, que me da no sé qué cosa, eso es ansiedad, y me quedo así, hasta que yo note que mi cuerpo realmente, me manda señales raras, como pasó con lo del riñón, y digo, esto ya no me gusta, pero bueno, en fin, aquí seguimos dando guerra, y me van a tener que aguantar otro año más, les guste o no, bueno señores y señores, he intentado ser lo más sincero posible, hay cosas que no puedo hablar abiertamente, pero para eso está, mis redes sociales, para lo que me quieran comentar, espero que les haya gustado este vídeo, si es así, déjamelo saber con un súper buen like, suscríbete si no lo está llevado aquí por él, compártelo, y haz el favor de cuidarte, para ver mi siguiente vídeo, que ya en nada, 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 arrancamos los reality, pero es que nada, es que seguimos haciendo contenido, que tengo unos salseos preparados, de Operación Triunfo, de la Isla de las Tentaciones, de Gran Hermano VIP, que ha terminado, pero no ha terminado, bueno, todo lo que te tengo que contar, y eso será, en un siguiente vídeo, chao.